Dos edificios enfrentados distan entre sí 60 metros Entonces debe de igualar un edificio y otro edificio Y la distancia entre los dos es 60 metros Desde la azotea del primer edificio que se encuentra en una altura de 35 metros La azotea del primero está a 35 metros de altura Se observa el tejado del otro edificio con un ángulo de elevación de 38 grados Es decir, que si yo quiero mirar a la punta de este edificio Tengo que girar la cabeza, para arriba, 38 grados ¿Vale? Dice, dos edificios enfrentados distan entre sí 60 metros Esta mañana, desde la azotea del primer edificio Que se encuentra en una altura de 35 metros Se observa el tejado del otro edificio con un ángulo de elevación de 38 grados Se averigua la altura del edificio más alto O sea que tengo que ver cuánto mide Es de aquí a aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Eh? ¿X y? ¿Cómo? No me entero, no me entero Ah, vale Ah, vale, que a esto le llamo X Claro, esto sería 35 más X Vale, más Solo tengo que calcular cuánto vale X ¿Tengo datos suficientes para calcular X o no? ¿Qué hago? La tangente No, la tangente no Extraigo Me voy a quedar con este triangulito nada más De este triangulito tengo Esto que mide 38 Esto que mide X Que quiero calcular Y esto que mide cuánto Es verdad, la tangente, tío Estaba pensando yo Entonces sería Tangente 38 Igual a cateto opuesto Partido cateto contiguo Y me queda que aquí es 60 por tangente 38 Que es 46,88 Esta no es la solución A ti te piden La altura del otro edificio Que sería los 35 metros Más los 46,88 81,82 Otro Fácil, ¿no? De la mayoría de zonas Así Claro